Hola youtubers, de nuevo por aquí, hace mucho tiempo, pero bueno, ahora no es el tema, como que me han enviado un par de mensajes diciéndome de que ayuda, que mi play está en modo naranja, que no se puede encender, solamente hay tres opciones, una, que el disco duro está mal, dos, que la CPU la llevéis pegó un calentón de mil par de narices y luego la apagada de golpe, se ha enfriado muy de golpe y se ha separado la soldadura, otra es la más estúpida, es que la tapa de arriba de la consola, la placa más brillante, cuando la cerráis por algo o cuando tocáis el botón por algo, presiona siempre el botón de on, entonces siempre está presionado y cuando le das parece que sea siempre un dedo dándole, a mi me ha pasado, vale, entonces antes de ponerse histéricos, sacáis la tapa y la encendéis, que no va, sacáis el disco duro, disco duro fuera, la encendéis, pitará, se volverá loca, la apagáis a la fuerza con el botón apretado o desenchufándolo de la red, vale, volvéis a conectar el disco duro y a ver lo que os dice, encendiéndola, sin poner la tapa, vale, si cuando la pongáis no funciona, lo primero que tenéis que hacer es cambiar el disco duro, cogéis un disco duro de cualquier cosa, aunque sea uno de 40 gigas, da lo mismo, solamente para saber si va a conectarse, si va a tirar hacia delante, y si a partir de aquí no va, pues, es consola, vale, me sabe mal, pero ahora mismo ha llegado un mensaje, oye, ayuda, que por qué, que me pasa esto, y otros también, y creo que en algún vídeo antiguo de hace 3 años atrás, ya lo expliqué, vale, y la tontería más grande del mundo es la tapa asquerosita, si tenéis la play 4 HD, la primera que salió, de acuerdo, vaya bien, hasta luego.